La exposición Ojo y Paisaje de Juan Housley, que podemos descubrir ahora en Bombas Range, es una exposición que nos permite de nos confrontar con el trabajo de este artista, una trayectoria que lleva ya más de cuatro décadas y que apresenta una selección de cuadros excepcionales. Esta exposición, además, empieza con una selección de trabajos del artista de los años 80, donde él aún estudiaba y reflexionaba las relaciones entre paisaje, visión y mente. Acompaño a la abstracción y a la pincelada robusta diversas aguarelas en las que el artista simultáneamente trabajó. En los años 90, este cuestionamiento se convierte en una interrogación sobre la naturaleza del lenguaje pictórico y da lugar a paisajes de colores intensos que alternan gesto y geometría. La exposición se cierra con una selección de piezas de la serie Soñé que revelabas, creada en los últimos diez años, algunas de ellas, de estas obras, creadas en 2020. Tenemos aquí cinco piezas, por ejemplo, que podrán ser compartidas por la primera vez con el público, que nunca fueron expuestas. Esta exposición es, por eso, una oportunidad única para todo el público, para se confrontar con la obra de uno de los artistas mayores, español, más que tiene una trayectoria internacional. El ojo y el paisaje es un concepto y ese concepto es el que, de algún modo, nos explica también nuestra manera de percibir, de sentir, de pensar. Nos debemos al entorno, somos el resultado de una complejidad cultural y física. El contexto de la primera sala, donde aparecen evocaciones al agua, a las montañas, a los ríos, se ve suplantado durante esos otros años en los que prácticamente pasaba todo el tiempo en Nueva York, por visualizaciones y representaciones gráficas mucho más urbanitas. Pero ese diálogo se ve, de algún modo, a su vez, simplificado y, de nuevo, puesto en juego y en escena, en esta otra gran sala, en donde, digamos, que las imágenes comienzan de nuevo a desaparecer o a convertirse en más abstractas y el paisaje pasa a ser un paisaje más interior. El paisaje no es algo muerto que está ahí, el paisaje es algo también cultural, es mental y es algo sentimental. Para mí, exponer en Bombas Gens es como un acontecimiento extraordinario, súper motivador y súper positivo. Tiene un sentido especial poder contribuir con esta exposición a poner nuestro garante de arena en que la cultura no pare, que la oferta de la vida cultural y de la vida en general tampoco se pare más allá de lo estrictamente necesario. Contamos con un espacio grande que permite ser visitado con seguridad y aquí lo brindamos para todos.